Take me somewhere, far away from here, from here Lévame muy lejos de aquí, baby, llévame muy lejos No quiero estar, no quiero estar aquí Lévame muy lejos, baby, llévame muy lejos de aquí Yo quiero estar, muy lejos de aquí Muy lejos de aquí, muy lejos de aquí Yo quiero estar, en una parte feliz Así me gusta vivir, así me gusta a mí No importa lo que diga la gente Este lugar nomás se ve con la mente Cierra tus ojos Respira un poco Lévame muy lejos de aquí, baby, llévame muy lejos No quiero estar, no quiero estar aquí Lévame muy lejos, baby, llévame muy lejos de aquí No quiero estar, no quiero estar, no quiero estar aquí